Así representamos en nuestro bailable nuestros derechos como compañeras de ocupar cargos en nuestros pueblos, municipios y zonas, ya sea de ser autoridad o de comisión de cualquier área de trabajo. Así representamos bailando que nuestros compañeros nos tienen que dar el espacio y nos tienen que respetar tal como está de ley de acuerdo de nuestra capacidad. Hoy la organización zapatista es con hombres y mujeres, aunque la participación de nosotras, las compañeras, es poco, pero vamos aprendiendo poco a poco. Por eso en nuestro bailable representa que primero eran muchos los compañeros y solo una compañera, pero esa una fue invitando, animando, dándole a su lugar y de atrás los compañeros. Para cambiar la cultura mala que se ha practicado durante muchos años, hoy somos nosotras las compañeras que bailamos los pensamientos para crear y proponer varios trabajos. Luchamos bailando y en nuestro bailar logramos hacer muchas cosas. Bailando hacemos nuestros trabajos porque en esta organización somos la que organizamos y somos muy tomados en cuenta. Perdón por nuestras músicas, pero nuestras letras son nuestras palabras. Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras de la secta internacional somos del Caracol Tras Lagarrucha, municipio Octónomo San Manuel, vamos a presentar un baile título Derechos de las Mujeres. Música Vamo y nos puedes a bailar. Te lo socias del país, no te podáis a bailar. De la mujer al norte laüzikala está con la piedra de la que teja in depressed squash, los pasitos en lo quejas. La hija al nalegente le ponés a escuchar, la piel mañana del paga por los estos volovadores así es así es ser yo así es ser yo quiero aquí a mireso vamos, 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 vamos para bailar y vosotros vamos para qué bailar La mujer está delante y 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 la ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.